Y tú, que hoy estrenas Nueva Vida, dices que vives tranquila, que eres feliz con él. ¿Será que te hacen falta mis besos? Y aunque le debas respeto, yo fui el que te hizo mujer. ¿Dónde está el amor que guardabas? Y ese sentimiento profundo. ¿Dónde está el amor que guardabas? Y ese sentimiento. Policía reportada más adelante. ¿Dónde está el amor que guardabas? Y ese sentimiento profundo. ¿Va? ¿Va?! ¿Va? ¿Va? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.